Cientos de turistas arriban al destino cultural de México, Guanajuato, quienes disfrutan de la variedad de actividades culturales que se realizan como parte del Festival Internacional Cervantino. Además aprovechan para conocer sus sitios arquitectónicos, así como sus plazuelas y rincones turísticos. Conocer, me habla mucho del teatro, el teatro Juárez, las minas, el festival como tal, es muy famoso, yo vengo de Puebla y lo desconozco. Pues conocer un poco más de Guanajuato, ver sus culturas y pues aprovechar que están otros países, Japón y Nuevo León de invitados para aprender más de su cultura. Caminar por sus callejones pintorescos resulta muy atractivo para los visitantes quienes vienen de otros países. ¡Ah, muy bonito! Me gusta la ciudad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ah, ayer, antinoche, vimos ballet. ¿Ballet? Ballet. ¿Teatro Juárez. Ah, ok. ¿Les gustó mucho? Sí. Muy bonito, sí. Beni conoce Guanajuato, destaca por ser uno de los sitios culturales de México. Imágenes Daniel Olvera, Ayadera Loza, Noticieros Televisa.